¿Eres joven, ambicioso y tienes ganas de tener éxito profesional o de montar tu propio proyecto? En ese caso, acabas de encontrar Future Leaders. Future Leaders es el máster creado por los CEOs y los fundadores de las mayores empresas. Globo, Wallapop, Twenty One Buttons, Cabify, Hawkers... En él, obtendrás una visión global y práctica de cómo funcionan los negocios en 2019. Y además, te daremos las herramientas necesarias para que si en algún momento quieres montar tu propio proyecto, seas independiente y también puedas hacerlo. Accederás a la mayor comunidad de gente joven, ambiciosa y con ganas de cambiar el mundo que existe actualmente. Tendrás acceso a eventos, ponencias y sesiones de networking. Solo necesitas 15 minutos al día y 575 euros.